Música Fernando Gaviria se encargó de abrirle los ojos a directores y aficionados sobre las cualidades de los corredores colombianos para el sprint Ya en 2018, Álvaro Hoch se encargó de abrir su palmarés en el World Tour con una etapa en la Vuelta a Cataluña y Sebastián Molano hizo los suficientes méritos para ser llamado al más alto nivel en el UAE Team Emirates Con 22 y 24 años respectivamente, ambos están listos para un reto diferente Y bueno, ahora pensar en lo que viene, tengo muchísima más responsabilidad en el equipo con la ayuda de Fernando Entonces creo que a prepararme igual o mejor y bueno, seguir haciendo las cosas bien y esperar que nos da la temporada 2019 Leer un poco más de gimnasio, la verdad, este año ha empezado mucho más juiciosos el gimnasio y un poco más de trabajos de sprint Me siento muy feliz, yo creo que desde que supe de la noticia que tendría una buena oportunidad para el otro año, dos años más Y bueno, feliz, yo creo que todo cambia demasiado pero muy agradecido con mi equipo Manzana Postobón Con cada uno de mis compañeros que me ayudaron para llegar donde estoy porque solo no podría hacerlo El monteriano estaría utilizando la bici con frenos de disco y seguramente compartirá con Maximiliano Richese y Michael Morkov como lanzadores La primera parte del año voy a hacer muchas carreras con Max, me va a acompañar lo que va a hacer Argentina, Colombia, unas clásicas en Bélgica Y creo que corredores de experiencia como él, Michael, son personas que aportan a ti porque bueno, te llevan 15 años de competencia y siempre es bueno tenerlos al lado Vemos tu bicicleta también ya con los frenos de discos incorporados, ya pasa de ser una moda a ser algo ya habitual ¿Para ti cómo te va con el ajuste de la bici? Bueno, creo que al principio no estaba del todo cómodo porque bueno, algo nuevo que no estaba del todo implementado Y los mecánicos de pronto no tenían el conocimiento 100% de cómo se usaban Pero bueno, yo creo que es algo ya necesario y que todos los equipos lo están usando y bueno, va bien Por su parte, el Paipano también enfrentará nuevos ambientes y bicicleta, además de un calendario exigente Tantos corredores, tanto staff es muy diferente para mí, pero bueno, son cosas que he ido asimilando poco a poco Y bueno, lo importante es que estoy feliz y tranquilo ¿Qué tal te fue con la Colnago y estás entrenando en ella? Sí, sí, ya estoy entrenando en ella, muy buena bici, estoy muy cómodo en ella y esperemos que con esta bici de varias victorias del otro año Los primeros meses estaremos en el Nacional de Ruta y la Colombia Tour ¿Todavía lo demás es un poco una expectativa? Sí, 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 lo demás ya, pues iniciaré también en Europa, las primeras carreras son las clásicas de Bélgica Y esperamos de pronto hacer el Giro de Italia